Este año comenzó muy bien, comenzó como el libro de Génesis que acabamos de leer, comenzó con muchos proyectos, abrimos la coalición humanitaria en continentes nuevos, en países nuevos como Oceania, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Tonga, Samoa, Palau, estuve en diálogos interreligiosos en el Roma, en el Vaticano, ayudamos en Turquía, en Siria, en el terremoto, junto con la coalición humanitaria llegamos a hacer proyectos nuevos de alimentación, de medicamentos en diferentes países, de educación también, en Colombia con BEITAR y con otras organizaciones, muchas cooperaciones nuevas y lindas en muchos países, ¿y por qué? Justo como lo leímos en Génesis, que Dios comenzó toda la humanidad de un solo humano, llegamos del mismo origen, somos la misma familia queramos o no, eso es más grande de cualquier otra diferencia, y podemos ser muy diferentes por fuera, pero seguimos siendo muy iguales por dentro, y después de estar en más de 40 países nada más este año, y vi tantas diferencias, tantas culturas, tantas cosas, pero al final entendí, queremos lo mismo, tenemos las mismas necesidades, un hambre de un niño, una necesidad de una familia, no tiene religión, no tiene política, queremos lo mismo, hacemos lo mismo, y estuve en países árabes, en países católicos, en cualquier país, en cualquier lugar, y también tuvimos muchas alegría, muchas cosas lindas, festejamos con hermanos cristianos en Israel, el día de Jerusalén, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en los 75 años de Israel, celebramos tantas cosas lindas en este mundo, en este año, tantos proyectos nuevos, tantas cosas lindas, cinco años del retorno de la embajada, visitas que llegaron de todo el mundo, tantas cosas lindas, pero como dije, este año comenzó muy bien, como Génesis, con la creación de Dios, con las cosas lindas, con los proyectos, y creación de proyectos nuevos, pero Génesis terminó muy mal, con la esclavitud de Egipto, con las peleas de los hermanos, y ese justo que pasó este año también en Israel, después de tantas cosas lindas, en 7 de octubre, entraron monstruos, con la intención de violar mujeres, de quemar niños, y una sorpresa muy mala, una oscuridad, dentro de tantas cosas lindas, lamentablemente, sufrimos, sufrimos bastante de esa oscuridad, después de ver tantas esperanzas, y tantas cosas lindas, pero también sufrimos ese golpe, y el mundo tiene que saber que Israel no está en contra de los árabes, en contra de los palestinos, porque dentro de Israel viven dos millones de árabes, y viven muy bien, con todos los derechos, también los cristianos, es el único lugar del Medio Oriente que va subiendo, Israel es 0.4% del Medio Oriente, pero para mucha gente, 22 países a veces poco, un país para los judíos es demasiado, pero no vamos a perder la esperanza, como dijo el profeta, y es que después de ver los huesos secos, aquella esperanza de 2000 años, que todos los imperios trataban de apagar y eliminar, y no lograron, ellos ya no están, el pueblo judío sigue estando, y como el libro de Génesis empezó muy bien, y terminó muy mal, pero vamos al libro de Éxodo, que empezó muy mal con la escritura de Egipto, pero terminó muy bien con la construcción del tabernáculo, y la presencia de Dios adentro, también como decimos en hebreo, el calendario hebreo, que se acabe el año con sus maldiciones, y que se comience el año con sus bendiciones, y se le deseó de todo corazón, dentro de la oscuridad siempre hay luz, y que veamos esta luz. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video, ¿Ustedes saben cuál es la cosa más complicada del mundo? Es la mujer. Y la otra cosa más complicada del mundo, es el hombre. ¿Y a quién le ocurrió juntar a los dos, para que estén en la misma casa, arreglando problemas que antes no lo tenían como separados? Y la respuesta es muy sencilla, porque ahora tienen meta, tienen una misión juntos, y mientras la meta es más grande, los obstáculos se vuelven más pequeños. Eso es lo que dijiste ahora, que entregaste el anillo como la ley de Moshe y Israel. ¿Por qué Moshe y Israel? ¿Por qué no la ley de Dios? Porque Moshe y Israel caminaron en el desierto 40 años, había muchos obstáculos, pelearon, discutieron, se quejaron, pero estaban juntos. Porque tenían el objetivo de llegar a Israel, y ese objetivo volvió que los obstáculos se volvieron muy pequeños. ¡Gracias! Estamos en contra de la barbaridad y a favor de la humanidad. La barbaridad y a la barbaridad y a la barbaridad. ¡Gracias! Increíble, de todo el mundo vienen a celebrar y a cumplir la profecía de Zekarías que dijo que de todas las naciones van a llegar a Israel, ajen musalem a celebrar. Estamos aquí en uno de los kibbutzis que más ha sufrido enemigos, ustedes pueden ver toda la desgaste que hay, todavía estamos limpiando, todavía hay pedazos que se encuentran y estamos aquí todavía con Zekarías, aquí pueden ver toda la destrucción adentro. ¡Gracias por ver el video! Ustedes saben, y les quiero decir algo, y con eso terminar el mensaje, dentro de toda esa oscuridad siempre hay mucha luz, ustedes son parte de esa luz. ¡Amén! 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 Se va a llamar Y que nosotros que fuimos ramas incertadas Clamados en gratitud por aquello que se estró Y por eso Y el pueblo de Israel será libre Podemos trabajar juntos Con Dios todo es posible Drink peace and comfort to Israel ¿Qué tal si oramos por la paz de Israel? Como dice la palabra de Dios Así que le invito a que se ponga de pie ahí donde está Y vamos a aprovechar a orar aquí juntos en unidad Padre te damos gracias Señor Porque tú eres todopoderoso Y tú tienes control Como Moisés le dijo al pueblo de Israel Le estoy dando bendición y maldición Luz y oscuridad, vida y muerte Ustedes nada más deben escoger Ustedes ya escogieron Muchísimas gracias Vamos a... Vamos a... ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos por Israel? Yo le contaba al Rabino que tengo unos amigos pastores ahí Y ese día... Y vamos a ver todo eso que todavía... Acuéstate, acuéstate, acuéstate Cúbrete la cabeza Tenemos siete segundos Cuando escuchemos la explosión Nos vamos a poder levantar Rabino una braja ¿Escuchaste? Sí Pensar que... Nosotros cubrimos la cabeza ahora Pero hay gente que cubre los ojos Si no quieren ver lo que pasa en Israel Señor, les abren los ojos Abren las formaciones Miren esa situación No es normal Que ustedes pueden alcanzar en siete segundos Se podía caer aquí también Rabino Desde ese lugar Que ha sufrido tanto Que gente de oscuridad Entraron a matar gente de luz Hombres, mujeres y niños Inocentes Toda la gente de Naciones Unidas Siempre regañan a Israel Por cualquier balcón que Israel construyó en Jerusalén Ahora se quedaron sin wifi Pero quiero decirle y aclararle Israel va a ganar esa guerra Porque jamás No es una amenaza nada más a Israel Israel no está en contra de los palestinos o árabes Los árabes viven muy bien en Israel Y tienen todo No es una amenaza nada más a Israel No es una amenaza nada más a Israel Y tengo que decirle a Israel No pueden avisar a Israel No puede decirle a Israel No puede decirle a Israel ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿estas? en el cinturón en el cinturón ¿qué es lo que se llama? no te aplaudan 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 ¿qué es? no te aplaudan pero si necesitamos hay gente de América y hay gente que no te aplaudan no te aplaudan no te aplaudan ¿qué es lo que se llama? el niño que me hizo abdó el niño que me quita el niño que me quita no te aplaudan no te aplaudan no te aplaudan no te aplaudan el niño que no te aplaudan es un templo 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 aquí hay gente ¡Opa! ¡Rabotai! ¿Llevó cama? Sacaron y rompieron aquí toda la parte de la electricidad del kibbutz para poder ahí trabajar de una forma... ¿También en vehículos como este? Sí, en todo. ...y dejemos de ser que ellos vienen de la nueva yocosadén, de la Bordogna y de la Ciudad. Gracias a la ley, de la obra, de los Estados Unidos... ...desde la edad de la Universidad de Madrid... ...y en el que hoy es el momento posible. ¡Muchas gracias a los primeros de la Universidad de la Ciudad! En este establecimiento del Estado de Israel, antes que se estableció el Estado de Israel... ...por eso, en esa época de oscuridad de todo lo que vivimos en Israel, venir aquí y celebrar con los guatemaltecos... ...ese punto de luz para mí es esperanza, es luz y va a alejar mucha oscuridad. ¿Su mensaje para los chapines que aman a Israel? Siempre digo que Dios los bendiga, pero ustedes también bendicen a Dios con todo lo que hacen. Es increíble. Y le digo, ustedes me devuelven la esperanza del ser humano después de todo lo que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!